Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, ¿es cuánto? No sé, te siento en cuenta para... ¿Te acuerdas que te siento en cuenta cuando está quietecito? El otro te vamos a rebajar porque... Chillo mucho Chillo Jejeje, ¿qué ha dicho? Ay, papi, su camicucho Ya está quietecito, papi En brazos y en brazos Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm La chicha está trabajando Sí, eso me perdió Y tengo que ir a visitarla, más que... ¿Sí? Tengo como veinte molas picadas Ah, ok Tengo veinte molas picadas y el diente que se me quedó ¿Cuál diente? A ver, usted... ¿Unda me dijeron que es por el... ¿Quién te lo tumbó? Por ahí, ¿no? ¿Nunca cosa? Yo nunca me golpeé los dientes Y tampoco me pegaron Ahí imprimí y pasé a bordar ¿Ya? ¿Dónde lo imprimiste? No, lo puse aquí en el celular Con el celular puedo... Ah, la otra también la tengo